Master de Londres de la tercera categoría, señores y señores, estamos viendo a Mariano Diegues y Mario Mareco disputándose en esta cancha que es la número 3, en esta sede de Pasco, ya convenció este Master de Londres que va a estar cada domingo jugándose, son tres domingos, y después ahí veremos quién de ellos saldrá finalista y se convenirá el campeón de su categoría de la primera, la décima, después las damas también, así que bueno, vamos a ir a esta tercera categoría, Mariano Diegues y Mario Mareco disfrutándose, así que a disfrutar. Más curioso. de esta manera Amaneo Diego va a estar con Elsa que acaba de perder este punto vamos a seguir disfrutando esta tercera categoría este es el Master de Londres este es el Master de Londres esta mañana nosotros vamos a seguir despidiendo de la sede de PASCO para todos ustedes sin formos matizos y más para el circuito de tenis gracias 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 gracias